Al Facebook te vamos a subir por andar hueveando No, ahorita te voy a subir al Facebook ¿Cómo no? ¿Y por qué le querías quitar el teléfono ahí arriba a mi papá? Vaya, ahorita te voy a subir al Facebook por andar robando Ese Ebe Ese quería robar ahí arriba en la tienda ¿Qué tal mi gente bonita de Chivo Podcast? Bienvenidos a un nuevo video Video en el cual el día de hoy, como ustedes lo acaban de ver Hay diferentes personas que no han entendido que el país ya dejó de tenerles miedo Así como lo escuchan, bueno, ustedes acaban de ver ahí Que este tipo andaba queriendo robar celulares, ¿verdad? A un señor Y cuando lo encararon, pues literalmente iba corriendo a todo lo que él podía Por supuesto, ¿verdad? Es el tipo que ustedes están viendo aquí a un costado mío en la pantalla Y este video lo subió Eunice Romero 877 Esta cuenta de TikTok Así que la gente está pidiendo los tres doritos después Porque sinceramente esto ya no podemos dejarlo pasar gente ¿Verdad? Este tipo de acciones El día de ayer Por si no lo han visto, lo pueden ir a ver aquí mismo en el canal Pero a los videos anteriores Referente a lo que pasó en Santa Ana En la nevería que está por la Universidad Nacional en Santa Ana Dos tipos entraron Bueno, uno sí se ve que iba armado Y el otro se queda en la puerta Pero literalmente entraron a robar a este establecimiento ¿Verdad? Con pistola en mano, literalmente Entonces, así como andan en ese modo También andan estos Que andan queriéndole quitar A los señores Digamos, su celular o sus pertenencias Puede ser que sean señores, señoras Pero es muy importante que si ustedes lo conocen Puedan denunciarlo Para que de esta manera Ya no siga afectando a más personas ¿Verdad? Así que bastante triste Porque vuelvo y les repito Porque este tipo de cosas se supone Se supone que ya no tendrían que estar pasando Pero como que últimamente Estos dueños de lo ajeno Como que se les ha alterado algún chip por ahí Que están queriendo hacer de las suyas Pensando de que porque solamente El gobierno está persiguiendo a los mareros Pero sinceramente aquí va parejo con todos A los mareros, a los mañosos Y a los que andan haciendo alguna circunstancia ilegal Y o en contra de la sociedad misma Así que ya saben Si tienen este tipo de casos Por favor háganoslo saber Denuncien Porque de esta manera Si la policía puede proceder Y de esa misma manera Puede realizar, digamos La detención de este tipo de personas Así que gente Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribes Actives la campanita Nos vemos en el próximo video Bye